La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú ha programado una serie de actividades recreativas para las vacaciones de invierno 2015. A continuación, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, nos brinda todos los detalles. Así es, estas vacaciones de invierno comenzamos con una actividad para todas las edades. En función de esto, el sábado 18 de julio, aquí en el Salón Cultural Leopoldo Marellal, tendremos la presentación del Puntal, un grupo de jóvenes maipuenses que nos estarán deleitando con su música. Y la idea que ellos tienen es presentar el material, el CD que han grabado. Posteriormente, ya comenzamos el día domingo 19 con la actividad inherente para los niños. En función de esto, tenemos la primera actividad en Santo Domingo. En esta comunidad, donde se realiza una actividad deportiva, actividad que está a cargo de los profesores de la Secretaría de Deportes. Posteriormente, a las 15 horas, ya comenzamos con la proyección de una película. En esta oportunidad, son los pingüinos de Madagascar, la que se va a proyectar. Y posteriormente, tenemos toda la merienda y seguimos con juegos para los niños. La ludoteca y la biblioteca tienen esta propuesta para los niños. La actividad consiste, como años anteriores, en una actividad recreativa, la proyección de una película. Y posteriormente, también está presente la biblioteca con el bibliomóvil y la ludoteca. Y posteriormente, la merienda. Por eso, el día lunes vamos a estar en el barrio Italia, los días martes en Banelli, los miércoles en el barrio Alvarado, los jueves en Unión, y el viernes, ya comenzamos el jueves 23, con una feria del libro que se está proyectando para realizar aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marichal. El día viernes, ya se van a ir complementando con una actividad como es un taller de plástica y de dibujo y pintura para los niños a partir de las 15 horas. El día sábado, con la participación de un espectáculo musical, y el domingo, una proyección de películas. La semana siguiente, continuamos de la misma manera con este recorrido en las sedes barriales. Y posteriormente, el viernes, tenemos nuevamente una proyección en el Centro Cultural. El sábado, tenemos que para todo público y con entrada libre y gratuita, la presentación del legendario grupo Alma y Vida, dentro de la formación, lo programado, el Maipó en concierto. Y posteriormente, el día 2 de agosto, el primer domingo de agosto, tenemos los festejos del Día del Niño. Esta actividad en el polideportivo, donde las sociedades de fomento nos están acompañando y ayudando también la gente de envión, la gente de deportes y culturas, para poder tener en un marco importante juegos inflables para los chicos. A las 15 horas, tendremos el musical con Pido Gancho. Y posteriormente, la merienda y juguetes para los niños presentes. Es sumamente interesante. Hablábamos, cuando nos reunimos con los diferentes miembros de estas asociaciones y de estas comisiones, que están hablando de un promedio de 60 a 70 chicos por sedes, lo cual es sumamente interesante. Un poco descentralizar toda la actividad, que no sea todo aquí en el Centro Cultural o a veces en la sociedad italiana, sino llegar a toda la comunidad, porque sabemos que los niños mismos se van distribuyendo y acercándose a los diferentes barrios. Es una manera también de poder socializar y de conocer otros lugares de nuestra ciudad. La propuesta del Día del Niño es de la misma... Perdón, en esta información también el viernes. El viernes, creo que, si me permitís, me fijo. Luego, el viernes, el último viernes, que es, ya te digo, el viernes 30 de julio, nos vamos también, nos dirigimos un día a la localidad de Las Armas. O sea, que tanto Las Armas como Santo Domingo tendrán un día de vacaciones. Vos me preguntabas, ¿la actividad inherente por el Día del Niño? El Día del Niño, como te decía, consiste en actividades recreativas. Estamos hablando de juegos, que no sean tanto competitivos, pero sí que puedan hacer algunos juegos los niños ahí presentes. Otros podrán disfrutar de los inflables, los peloteros. Y posteriormente, a las 15 horas, tenemos programado, que puede ser 15.30, toda la actividad con el musical Pido Gancho, que viene desde la ciudad de Miramar. Como te decía, posteriormente, la merienda y los juguetes. Así es, se articula tanto con la Secretaría de Deportes, como la Secretaría de Acción Social, con la gente de Envión, y también con todas las sociedades de fomento. Así es, tenemos, estamos armando, mejor dicho, ya toda la programación para acercar los afiches a las sedes barriales. La idea es también poder difundir en otros medios de comunicación y poder llegar a todos. Sé que los medios, ustedes de prensa, acercan esta propuesta a los diferentes medios de comunicación, y creo que es importante porque ya los mismos chicos, como te decía anteriormente, van visitando de una sede en otra las vacaciones de invierno que preparamos para ellos. Gracias.